No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornizada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Nuevo show es perpéntico de Pedro Sánchez sobre actuación y melodrama electoral con el que se abre una nueva crisis diplomática con Argentina. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado esta misma mañana al embajador argentino en Madrid para trasladarle lo que consideran una situación gravísima y exigir disculpas públicas por las palabras de Miley en el Viva24 de Vox. El presidente argentino participó en ese gran evento conservador del partido de Santiago Abascal de este fin de semana y sobre el escenario de un abarrotado vista alegre llamó corrupta a Begoña Gómez. Un ataque a la mujer del presidente del gobierno que Moncloa ha querido convertir en una cuestión de Estado abriendo un conflicto diplomático, asegurando que esas declaraciones son un ataque inaceptable a nuestro Estado, una injerencia en los asuntos internacionales y un motivo para llamar a consultas a la embajadora en Buenos Aires. Con el piloto electoral europeo activado y en la campaña del autobombo, José Manuel Álvarez recorre hoy todos los micrófonos y cámaras de televisión para amenazar con una ruptura oficial de las relaciones. Sin embargo, el asombro es máximo ya que Begoña Gómez no ostenta la representación pública y los conflictos diplomáticos se abren cuando se produce un ataque a la soberanía de la nación. En otras palabras, que Pedro Sánchez está convirtiendo una investigación judicial a su mujer en una cuestión de Estado y en un enfrentamiento con un país hermano. El egocentrismo y narcisismo nos lleva a una situación en la que Sánchez estima que el Estado pasa por su persona, fulminando todo tipo de separación de poderes y vinculando lo institucional con lo personal. Y todo ello se enmarca en un escenario en el que el líder del Ejecutivo y su gobierno vienen atacando de forma sistemática a Miley, calificándole de drogadicto. Lo hizo Óscar Puente y Sánchez no hizo nada. De antidemocrático lo dijo Diana Morán y Sánchez tampoco hizo nada. De odio y de autoritario lo dijo la vicepresidente Yolanda Díaz y adivinen qué, Sánchez tampoco hizo nada. La máquina del fango generado por la Sancho Esfera permite que el presidente del gobierno pueda situar al otro lado del muro a millones de ciudadanos a los que califica de fascistas y de nazis, señalar a toda la familia y el círculo personal de Isabel Díaz Ayuso, linchar a la mujer de Santiago Abascal en las redes sociales, insultar a Netanyahu o a expresidentes del gobierno como a Arznar o Rajoy, pero hacerse los ofendidos cuando quien recibe la acusación es la mujer del presidente. No ha hecho nada Miley que Sánchez y sus acóritos no hayan hecho antes. Asegurar que criticar a la mujer de Sánchez es atacar a la democracia y a las instituciones no solo muestra la hiperventilación y la preocupación por todo lo que sale, por todo lo que puede salir a la luz, sino la confusión de lo público con lo propio. Y ni Sánchez ni Begoña son la democracia.